He venido a ti Señor, a expresar mi adoración, he venido a ti Jesús, a decirte que aún estoy esperando en tus promesas. Esperando en tus promesas, tu palabra mi Señor, me dice que tú, toda tu casa salvo será y vengo hoy a ti. Esperando en tus promesas, esperando en tus promesas. Mediante Jesucristo el Señor. Porque para mí, para mis hijos y para cuanto a te llamar. Porque para mí, para mis hijos y para cuanto a te llamar. Es la promesa de salvación. Es la promesa de salvación. Mediante Jesucristo el Señor. Es la promesa de salvación. Es la promesa de salvación. Mediante Jesucristo el Señor. Es la promesa de salvación. Ajá. La promesa de salvación, mediante Jesucristo el Señor. Con acción de gracia vengo a ti, vengo a expresar mi gratitud. Por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que has hecho en mí, vengo a expresar mi gratitud. Con acción de gracia vengo a ti. Vengo a expresar mi gratitud. Por todo lo que has hecho en mí, vengo a expresar mi gratitud. De como tu mano me alcanzó, y como tu gracia me halló. Tu sangre poderosa en mí, tu sangre poderosa en mí. Tu sangre poderosa en mí, tu sangre poderosa en mí. Tu sangre poderosa en mí, produjo en mí la gratitud. De como tu mano me alcanzó, y como tu gracia me halló. Tu sangre poderosa en mí, tu sangre poderosa en mí, produjo en mí la gratitud. De como tu gracia me halló. De como tu mano me alcanzó, y como tu gracia me halló. Tu sangre poderosa en mí, tu sangre poderosa en mí. Tu sangre poderosa en mí, produjo en mí la gratitud. de como tu mano me alcanzó y como tu gracia me halló tu sangre pone no servir tu sangre poderosa en mi con mi la gratitud tu sangre poderosa en mi tu sangre poderosa en mi tu sangre poderosa en mi con mi la gratitud tu sangre poderosa en mi con mi la gratitud pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó a pura espalda los ojos muertos del pecado nos dio vida juntamente con Cristo pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando aún estando no son los muertos en pecado y nos dio vida por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero mi Padre que es rico en misericordia por su gran amor aunque nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor aunque nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente y sin magia Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Porque tal sumo sacerdote nos convenía Santo, inocente y sin magia Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Y hecho más sublime que los cielos Y hecho más sublime que los cielos Por cuanto permanece para siempre Por cuanto permanece para siempre Cuán grande es su poder y su amor Por cuanto permanece para siempre 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 Para siempre para siempre Para siempre su poder y su amor Y hecho más sublime que los cielos Por cuanto permanece para siempre Y alabanza Y alabanza Por cuanto permanece Por cuanto permanece Y alabanza 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 Porque con su sangre nos redimió, porque con su sangre, preciosa sangre, nos redimió. Con su sangre nos redimió. Ahora todos los hijos pueden adorarte.